La educación física es el camino para fortalecer prácticas de cualquier disciplina deportiva. Nosotros estamos comprometidos todos los días de poder llegar con nuestro programa nacional de deporte escolar a todas las escuelas del país como un derecho restituido y como un derecho pleno a nuestra juventud. Hoy estamos, como decíamos, presenciando una clase práctica de educación física impartida por un maestro de más de 25 años de experiencia que para nosotros es un reconocimiento pleno y que por supuesto aplaudimos también el trabajo y el esfuerzo que dedica a toda nuestra comunidad educativa por garantizar estos espacios. Educación física es una clase primordial porque de esa manera nuestros jóvenes están relajados, el estrés que tal vez traen de su hogar es la manera que ellos desarrollan, esos hábitos. Me pareció que es muy buena la educación física porque podemos aprender un poco más, la verdad nos ha enseñado un poco más el profesor y la verdad me siento muy feliz de haber aprendido un poco más de educación física. Desde el Instituto Ramírez Goyena estudiantes protagonizaron una clase magistral de educación física y deportes que nos pone en práctica el trabajo en equipo. Estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales.